En un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19 presenta Aprendo en Casa A continuación, Comunicación y Lenguaje Preprimaria Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa Soy Wendy Anarita y en esta oportunidad desarrollaré el tema de juegos verbales Si en casa hay alguna persona con discapacidad este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad lingüística Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón, eso es muy importante También saludamos a Rodrigo que está con nosotros en Lengua de Señas Muy bien, vamos a iniciar Estamos trabajando entonces juegos verbales Hoy aprenderemos a cómo expresarnos a través de los juegos verbales Si así es, vamos a tener una actividad muy bonita Entonces les pido por favor que llamen con ustedes a un adulto responsable para que esté con nosotros en todas las actividades que vamos a trabajar el día de hoy Vamos a trabajar adivinanzas y chistes Sí, va a ser una clase muy bonita Van a ver que sí Vamos a iniciar Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que escuchen muy bien Recordemos que tenemos que escuchar a los demás con respeto Así como los escuchamos nosotros a ustedes También ustedes nos escuchan a nosotros ¿Verdad que sí? Muy bien, vamos a ver Entonces, yo les voy a hacer una pregunta Vamos a ver ¿Ustedes conocen los árboles frutales? ¿Verdad que sí? Yo sé que respondieron que sí Bueno, pues entonces también el adulto responsable puede responder ¿Verdad que también conocen los árboles frutales? Muy bien ¿Cuáles son los árboles frutales? Los árboles frutales son los que nos dan frutos Exacto Yo sé que lo sabían Que son muy importantes para nosotros y para nuestra salud También para la comunidad Porque de ahí podemos nosotros comer saludable Y también es importante para la economía Porque así evitamos ir a comprarlos a algún mercado porque ya los tenemos ahí Es importante también que se siembren en lugares donde hay mucho espacio Y que les dé mucha luz solar Porque eso los ayuda a crecer a los árboles muy sanos También nosotros tenemos que comer frutas todos los días Porque eso nos ayudará a crecer fuertes y sanos Muy bien Claro que sí Yo sé que ustedes ya lo sabían Entonces vamos a empezar a jugar A ver, ustedes conocen ¿Ustedes conocen algún árbol frutal? Vamos a ver El adulto responsable también me tiene que contestar Sí Hay árboles frutales de manzanas Muy bien De naranjas Exacto De uvas también Muy bien Excelente Muy bien Estamos trabajando Muy bien Entonces fíjense Que el juego que vamos a hacer hoy Es un juego de adivinanzas Sí Yo sé que también lo han jugado Pero vamos a ver Yo les voy a contar Que es una adivinanza Por ejemplo Yo les doy muchas pistas Muchas cualidades De algún objeto De alguna fruta De alguna verdura De algún animal De cualquier cosa Entonces ustedes tienen que poner mucho su imaginación Para darse cuenta Qué es sobre lo que yo les estoy hablando Así es Muy bien Entonces para jugar ¿Están listos para jugar? Yo sé que les gusta divertirse ¿Verdad que sí? Sí Sí Yo sé que también contestó el adulto responsable Que le gusta jugar Bueno Pues entonces Todos listos para jugar Acuérdense que es muy importante divertirse ¿Qué tengo yo por acá? Sí Yo sé que respondieron Es un sombrero Un sombrero mágico De aquí Yo voy a sacar Las adivinanzas Que les voy a decir Y ustedes Van a responder ¿Quieren jugar? Sí ¿Verdad que sí? Muy bien Vamos a ver Entonces vamos a ver En nuestro sombrero mágico Cuál será la adivinanza Que sale primero Vamos a ver Y yo voy a buscar una adivinanza Vamos a ver Estoy buscando Y... Pero antes Vamos a ver Las frutas que tenemos acá Porque sobre ellas Son nuestras adivinanzas Vamos a ver Cuáles tenemos Tenemos un Banano Muy bien Tenemos una Sandía Tenemos unas Cerezas Tenemos un Limón Tenemos Uvas Tenemos Naranja Y tenemos Una pera ¡Mmm! ¡Qué rico! Ya se me antojó Muy bien Vamos a ver Entonces La primera adivinanza Dice Así Vamos a ver Vamos a ver ¡Tanananan! Vamos a ver Escuchen bien A veces Verdes A veces Moradas A veces Negritas Pero siempre Redonditas Vamos a ver ¿Cuál será? Mmm... Vamos a ver ¿Cuál de todas esas? Yo sé que ustedes ya adivinaron ¿Cuál será? ¡Sí! Son las uvas A veces verdes A veces moradas A veces negritas Pero siempre Redonditas Muy bien Son las uvas Y para que nos ayudan las uvas Evitan enfermedad Y son muy ricas ¿Verdad que sí? Muy bien Ya hicimos la primera adivinanza Ahora vamos con la segunda Vamos a ver Todos listos Todos atentos Vamos a ver ¿Cuál es nuestra segunda adivinanza? Mi mundo Es verde Y mi interior Rojo es ¿Quién soy? Tú tienes la respuesta Yo sé que sí Vamos a ver Se las vuelvo a decir Mi mundo Es verde Y mi interior Rojo es ¿Quién soy? Yo sé que ustedes ya saben ¿Qué es? La sandía ¡Sí! Muy bien Muy bien La sandía es muy Muy nutritiva Saludable para el cuerpo Y tiene mucha agua Ella crece sobre la tierra No en un árbol Muy bien Vamos a ver La siguiente adivinanza Vamos a ver ¿Cuál encontramos? Por aquí Vamos a ver Y nuestra adivinanza Dice Soy una fruta Dulce Y jugosa A veces Un poquito ácida Me puedes tomar En jugo O solo comerla En deliciosos gajos Y si me comes Seguido Tienes una piel Muy hermosa ¿Quién será? Otra vez Soy una fruta Dulce Y jugosa A veces Un poquito ácida Me puedes tomar En jugo Solo comerla En deliciosos gajos Y si me comes Seguido Tienes una piel Hermosa Vamos a ver ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Sí! La naranja Muy bien Muy bien Con la naranja Si la comemos Evitamos enfermedades Y tenemos una piel Hermosa Y seguimos Con las adivinanzas ¿Verdad que les está gustando el juego? Yo sé que sí También el adulto responsable Está contestando ¿Verdad? Vamos a ver Esta adivinanza Soy ácido Edito enfermedades Como el catarro Y la gripe Cuando hay fiebre Me toman con agua caliente Y miel Vamos a ver ¿Cuál será? Otra vez Soy ácido Evito enfermedades Como el catarro Y la gripe Cuando hay fiebre Me toman con agua caliente Y miel ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Sí! ¡El limón! ¡Muy bien! El limón Tiene muchos beneficios Para nosotros Muy bien Vamos a ver Nos quedan dos adivinanzas Vamos a ver Sacamos esta Y ¿Qué dirá nuestra adivinanza? Vamos a ver Amarillo Por fuera Blanco Por dentro Tienes que pelarlo Para comerlo ¿Quién es? ¡Otra vez! Amarillo Amarillo por fuera A ver Nuestra última adivinanza Dice Blanca Por dentro Verde Por fuera Si quieres Que lo adivine Espera Otra vez Blanca Por dentro Verde Por fuera Si quieres Que lo adivine Espera Vamos a ver ¿Cuál será? ¿Cuál será? Si Muy bien Es la pera Muy bien La pera Nos da Muchas vitaminas Y nos ayuda A la digestión Exacto Muy bien ¿Verdad que se divirtieron? Yo sé que les gustó El juego de las adivinanzas ¿Verdad que sí? El adulto responsable También está con una sonrisa Jugando con nosotros Muy bien Entonces como se recuerdan Yo les dije Que íbamos a trabajar Adivinanzas Y Sí Adivinanzas Y chistes Muy bien Entonces Entre estas frutas Deliciosas Tenemos Dos frutas Que nos van a servir Para hacer un chiste Yo sé que se van a reír Yo sé que sí Muy bien Tenemos por aquí Una cereza Pues bueno Fíjense que la cereza Iba caminando Y se encontró Un espejo Y la cereza Dijo ¿Cereza yo? Bueno Pues ese es el chiste Vamos a ver otra vez La cereza Iba caminando Y se encontró Un espejo Y se vio en el espejo Y dijo ¿Cereza yo? ¿Verdad que sí va a risa? Bueno Vamos a ver Nuestro otro chiste Nuestro otro chiste También Tiene que ver Con una fruta Vamos a ver ¿Cuál es la fruta Que más se ríe? ¿Cuál será la fruta Que más se ríe? La naranja ¿Verdad que sí va a risa? Otra vez ¿Cuál es la fruta Que más se ríe? La naranja Bueno Muy bien Entonces ahora ya aprendimos Chistes Que se los pueden decir A los adultos responsables Que estén con ustedes Y jugar También podemos jugar Con los chistes Y los podemos inventar ¿Por qué no? Claro que lo podemos hacer también Muy bien Entonces Ya trabajamos Nuestro tema De juegos verbales De adivinanzas Y de chistes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una hoja Podemos agarrar nuestro lápiz Nuestro crayón Lo que tengamos Y vamos a dibujar Una fruta La fruta que a ustedes Más les guste O la que más hayan comido Exacto Muy bien Y van a decirle Al adulto responsable Que es lo que aprendieron Sobre esa fruta Por ejemplo A mí me gusta La pera Entonces voy a dibujar Una hermosa pera La puedo colorear Muy linda Y le voy a contar Al adulto responsable Que nos ayuda Porque tiene Muchas vitaminas Y nos ayuda En la digestión Muy bien Entonces Vamos a trabajar Esa hojita Con nuestro adulto responsable Para que él también Juegue con nosotros Y vea todo lo bonito Que trabajamos nosotros también Muy bien Yo sé que se divirtieron Que estuvieron muy contentos En la clase Y que ahora ya saben Adivinanzas Que se las pueden inventar también Y que saben chistes Que sabemos chistes de frutas Imagínense Podemos hacer muchos chistes más De diferentes frutas Y de diferentes verduras ¿Verdad que sí? Yo sé que lo van a probar Y lo van a hacer en casa también Recuerden que es muy importante El respeto Escuchar Y también ser escuchados ¿Verdad? Eso es muy importante Muy bien Entonces Con eso terminamos Nuestra clase El día de hoy Trabajamos Muy lindo Sé que pusieron Mucha atención Muy bien Los felicito Muy bien También les recuerdo Que todos sus trabajos Y sus cositas lindas Que hagan Las pongamos En nuestro portafolio Sí O también Lo podemos colocar En Sí En nuestra cajita De Aprendo en Casa Lo vamos a colocar ahí Para que esté bien guardadito Y bien listo Muy bien ¿Qué aprendimos hoy? En el programa De Aprendo en Casa Sí Yo sé que respondieron También el adulto responsable Trabajamos Juegos verbales Aprendimos Adivinanzas Y aprendimos Chistes Yo sé que lo van a trabajar Con un adulto responsable Ahí también En donde ustedes estén Yo sé que sí Y como siempre les digo Quédate en casa